Hola a todos, soy DonPJC y esto es Shadow of the Tomb Raider y continuamos por donde prácticamente lo dejábamos Así que bueno, hay que ir a ese punto, esto que es, uy, maderita Vale, me he cambiado como veis al mando de Play 4, así que bueno, simplemente eso Que creo que voy a estar más cómodo apuntando con él y voy a tener menos fails y demás Vale, por aquí no hay nada, estupendo, he estado haciendo algunas cosas secundarias Uy, vaya pequeño lagazo, tirón, más bien, y hola, buen señor Vale, ¿hacia dónde hay que ir? Porque ahora mismo la verdad es que no lo sé Aquí es donde comenzamos ¿Abajo? ¿Cómo que abajo? Aquí abajo No sé, una mierda, gente Ya podrías encender la linternita, Lara, o sea, no sé qué te cuesta O que hubiera un botón Vale, esta es la boca Del guepardo De puta madre, pues menos mal que no me ha atravesado a mí o a los demás He puesto Creo que conozco otro camino Vale, iré delante, nos vemos en el otro lado Bye He puesto subtítulos para sordos, amigo Porque creo que es lo que debería hacer siempre Así que nada, queda dicho De momento el juego no me está sorprendiendo A ver, gráficamente sí Pero lo demás, la verdad es que se queda corto Para mi gusto, ¿eh? De momento Eh, hay que tirarse al agua, ¿no? Sí, hay que tirarse No, 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 no me acuerdo de cómo era Ahora no me acuerdo de los controles, claro Pero bueno, creo que era Creo que lo había hecho bien O sea, X círculo, pero bueno A ver, por ahí tenemos cosillas Por ahí más Parece que hay que ir por ahí El camino principal Vamos a pillar todas estas cositas Que luego las podemos vender Eh, intentaré no entretenerme esta vez mucho Vale, pues vamos a emerger Para poder respirar un poco Y volvemos a la carga Sonido bajo el agua La verdad es que se pasan un poquito algunas veces Pero bueno Porque los sordos se lo deberían imaginar También te digo, ¿no? Pero bueno No hay subtítulos para ciego Es una cosa curiosa, ¿no, gente? Sois un normal En fin, sigamos A ver si no se ahoga, claro, sí Igual acaba aquí el juego, ¿no? Se ahoga Lara, fin del juego Gana la trinidad Ostras, pues molaría Y ahora somos el nota S de la trinidad ¿Te imaginas? Molaría, molaría Lo siento, en serio Lo siento por los subtítulos Uy, perdón Lara parece que es como yo, ¿no? Adicta Adicta al aire, gente Adicta a respirar Que no sé por qué Se me traba mucho la lengua Hay unas pequeñas algas Bueno, pequeñas algas No ¿Cómo se llaman? Tío, los bichos esos No, no me acuerdo ¿Cómo se llaman los bichos esos? Pero Creo que son Los que electrifican, tío No me acuerdo ahora mismo del nombre Pero bueno En fin, sigamos Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Y va por mí Va por mí ahí a tope ¿Me la puedo cargar con el cuchillo o algo? Coge el cuchillo Ahí, ahí, ahí Vámonos Vámonos Muere, maldita No me acuerdo el nombre, tío Soy imbécil Vale, pues Como no vaya rápida Amiga Está muertísima A no ser que esto no cuente como tiempo Madre mía, chavala A punto se ahoga Sí, sí Recoge este pelo No lo pilla esto, eh Vale, vamos a Investigar un poquito más A ver si por aquí tenemos algo Mira Por ahí tenemos Experiencia O yo que sé qué Experiencia La verdad que da muy poco O sea, da 15 experiencias Tú dirás ¿Para qué cojones lo ponen, no? Pregunto Porque para que dé tan poco Es bastante basurilla Pero bueno 15 experiencias Es que te cargas un conejo Y ya te da más O sea, para fliparlo Y una cosa Que no me llega a gustar mucho Es que Puedes Aprovechar A cargarte 200 conejos Que van a seguir apareciendo O más bien Que lo de aparecer Está bien que aparezcan ¿Vale? El tema es que Te den la misma puntuación Pues no, tío Si cajas, yo que sé 50 conejos Que te empiecen a dar En vez de 20 o 25 O 15 Pues que te den menos Eh... ¿Por qué no puedo ir para allá? ¿Para arriba? ¿Por qué no...? Ahora, gracias No, no, no me iba, eh No me iba Vale Bueno, espero que os mole, eh Por cierto Voy a ir a Saco Si puedes oírme Creo que sigo sobre la pista En la prueba de la araña Voy a subir arriba del todo Voy a ir a Saco A por la aventura principal ¿Vale? Lo más seguro, eh Lo más seguro Vale, parece que hay que ir Hacia allí Vamos a ver Que tenemos esto Esto igual es la salida, gente Igual O igual no Ya veremos Ahí veo de todas formas Regalitos Sería esto Otros 15 de experiencia No me mates Ah, amigo El objetivo realmente era ese Y allí entonces ¿Qué es lo que tenemos? A ver ¿Cómo veo yo aquí? Ah, ahí está Con esto Vale Pues aquí tenemos una zona Una zona Que es cerrada Deberíamos haberlo visto antes Que por cierto Comunicará esta otra zona Epa, epa, epa Por aquí me voy a parecer Ver algo Pero no Vamos a pillar pues Esto Para mí He aumentado Bueno He puesto Unas cuantas Habilidades Que no están Nada mal Uh Cinco No está tampoco mal Y otros cinco Pero que nada 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 mal Por aquí no habrá otro ¿No? Hmm Vale Vale ¿Y aquí qué es lo que me dejo? Aquí me tengo que dejar Algo Seguro Nada Bueno Pues nada Mejor Vale Y por ahí Por donde Ok Pues nada Vamos a subir De nuevo Por aquí mismo Yo que sé Total Y Vámonos Que nos vamos A ver la chica Ahí está Vámonos Estupendo Y vamos a pegar El Saltaku De la Vale 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 No No dejamos Ahí está Bien Yo creo que llegaré ¿No? Eso sí Hay que impulsarse Firmemente Vale A la Ahora Uy 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 Parecía que no llegaba ¿Eh? Polines Quería que iba a saltar O impulsarse Con un poquito más De energía Al final Pero no La prueba Del águila Por cierto Tengo botas Como de águila O algo así Raro Que me coloque Increíble Bueno Algún águil había Estoy en la siguiente prueba El águila Creo que está relacionada Con el viento Sigo hacia el oeste Ahora estoy bajando Hay un río subterráneo Por cierto En el canal secundario Subí un Un vídeo De Tomb Raider Este Supuestamente Lo estoy grabando En 4K Pero Bueno Espero que se suba En 4K La verdad Debería Que hay al final De estas pruebas Voy a enseñar Las habilidades Que tenemos Como esta Espero que yo No esté bien Esta también Esta me gustaría Pillarla Esta la veo Muy interesante Aunque no sé Cómo fabricar Flechas Señuelo Así que Un poco Así que estoy Luego también Tenemos esta otra Tenemos esta 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 Y esta Y también Tenemos esta otra Luego he mejorado También Todo esto Y esta también La teníamos Así que Bueno Ahí lo tenéis Todo prácticamente Muy bien Ahora podemos irnos A las armas ¿Qué armas? Pues Estas Ya sabéis Que tengo Dos pistolas Bueno No sé si lo sabéis Pero en fin Y sé Misiones secundarias Y No sé si la he subido En este canal O la subí En el canal secundario Pero bueno Un arma Una pistola Bastante potente Es malo Pone ahí Una pistola potente Que causa daño elevado Como veis Es bastante potente Pero no tiene silenciador Esta en cambio Pues le he puesto silenciador Ahí podéis verlo En la imagen Que Lara La está mirando Luego tenemos el rifle Que bueno Se podía comprar otro En la tienda Y demás Pero en fin Es lo que hay Hemos mejorado bastante Las cosillas Luego los atuendos Son los que tengo Y como veis Pues me puse esto También me puedo poner Este Que por cierto Aquí me dice Obtienes sebo Pólvora Y restos adicionales De cada fuente No sé si es verdad O no La verdad Pero bueno Los enemigos Tardan más En detectarte E identificarte Como una amenaza Y luego tenemos Este otro Que es prácticamente Lo mismo Y es lo mismo Obtienes Sebo Pólvora Y tal Yo voy a poner este ¿Vale? Por cambiar Ya que estamos Con el tema Del águila Y todo el rollo Pues Pues me voy a colocar El pajarraco Este Amigos Bien Viaje rápido No Nos salimos de aquí Y como iba diciendo Voy a jugar Este juego A partir de ahora En modo 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 Furia Total Me refiero Que voy a estar A tope Con el modo Historia No No creo que haga Mucha secundaria Y si la hago Si hago secundaria La haré en un vídeo Aparte Vale De momento parece Que por aquí Se puede ir Pero Vamos a ver Si por aquí Hay alguna cosilla Que nos dejamos O algo Como por ejemplo Esto Para leer Que es importante Todo esto Epa, epa, la cámara se ha vuelto un poquitín loca Tenemos un pequeño secretillo Que nos da experiencia Pero no me convence mucho el atuendo que tenemos Sí, también te digo Me ha dado dos, uno Mira, tío, yo me voy a quitar esta mierda Que no, el palomo Lara la paloma, chaval Lara la paloma, no me mola No me mola nada Lo siento Vale, vamos a quedarnos pues con este que teníamos O también podemos ponernos este Y colocarnos O colocarnos este mismo Este sí que está bien, ¿no? Dentro que cabe Pues tal cual se queda Como estábamos antes Vale, va a haber aquí cosas del viento Es más, ya veo Ya veo poleas y tal moviéndose A causa seguramente del viento o algo, ¿no? Fijaos, fijaos que locura, ¿no? Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas Lo cual es bastante increíble Sobre todo cuando eso es tela, amigo Eso es tela, o sea, los cojones Esto estaría en pie después de tanto tiempo Los cojones Pero bueno Es un juego, amigo Vale, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Porque no tengo ni idea de momento Vale, por arriba no podemos ir Por aquí podemos enganchar algo Supongo que nos tendremos Nosotros literalmente que enganchar a algo Igual tenemos que saltar Y engancharnos O igual, ¿no? No, no veo nada No veo nada, vale Ok Vale Parece que el objetivo es llegar a esa zona O a esa de ahí Igual hay que trepar por ahí Es que no estoy seguro, ¿eh? No, esto no trepa Genial Pues no hemos quitado una cosita Vale Y por aquí Sí que se puede ir Ok Perfecto Uy Esto es lo del tráiler O sea, que se me ha quedado pillada O... Ahí está Vale Había que bajar un poquitín ¿Puedo subir? No Pues nada Bajamos y ya está El círculo va como un poquito más, ¿eh? Oja Si estuviera bien puesta Podría ser una escalera Ah, amigo Claro Un cuarto de vuelta Le falta Uno o tres cuartos de vuelta Lo que prefieras Vale Y de aquí, ¿qué? ¿Tú me dirás? Ah, amigo mío Que por aquí se puede ir Vale Antes de nada Eh Esto Creo que ha aparecido en el En un gameplay O algo así Del juego No lo vi, ¿eh? No lo vi apenas Simplemente era con el tema Del ray tracing Así que le eché un poco de ojo Pero no No Al vídeo en sí Cuidado, Lara Que pierdes equilibrio Ahora mismo No tengo Ni idea O sea, hay que subir Vale Es que el juego Es que el juego es tan Gráficamente Que uno Es como en Uncharted Que cambia de secuencia O aquí en este juego también Que en el primer capítulo Me quedé con una cara de tonto Porque Cambiaba de secuencia Vale A O sea, de cinemática A propio juego Y entonces Digo Como que me quedo esperando ¿No? Pues aquí es Más o menos lo mismo Solo que Ya sé que esto es juego Pero muchas veces Creo que no se puede Enganchar Lara A algo Y si se puede Otras veces creo Justo lo opuesto Vale Por ahí nada Y por aquí podemos seguir Todo de momento es Continuar Vale Aquí ya Nos dice la cámara Por suerte también Que tenemos que Girar Y imagino que subir Vale Y aquí ya Uy, se ha bajado No hay mucho más Eh Supongo que Esto valdría ¿No? Lo que pasa Es que me choco ahí Tengo que bajar Un poquito más Aquí yo creo Que ya estaría bien Perfecto Ok Y llegamos A una primera zona Bueno Estamos subiendo A tope Y esto parece Que habrá que atar Algún sitio Imagino que De momento Ahí Y esto Que se va Enluyendo Si No se Muy bien No se Muy bien Como lo ha hecho La verdad Pero bueno Vamos a ello Uy 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 Porque he calculado Un poquitín Esto mola Esto mola Gente Esto No, no, no No subas Uf Menos mal Vale A ver Todavía no Bueno Todavía no Realmente Si No Ahí está Ahí está Uy Acaba de cambiar Genial Mejor subir Más arriba Venga Vamos a subir A tope Corre 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 Ahí está Por esto todavía No puedo subir No, todavía no Pero Pero nada Creía que se iba a accionar O algo Pero no Tenemos que accionarla Nosotros mismos Más velas Si Aquí hay otra Y tendremos Que atarla ¿Dónde? Arriba quizás Esa al menos Ya se mueve sola Así que en ese sentido Está genial Y por las ventanas No veo ninguna Y por aquí Tampoco Vale Pues vamos a continuar Por el camino Marcado Prácticamente A ver A ver Cómo te lo cuento Lara Ahí está Me quedan Pim Pilladita Vamos Compañera Ahí está Y podemos Subir O podemos Tirarnos ¿Para qué Nos vamos a tirar? Para nada Porque en el momento No hay que hacerlo Corre 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 Madre mía Chaval Por poco Por muy poco Vale Ahí lo vemos Sí señor Y aquí vemos Otra Que no sé muy bien Para qué es A ver Esto supuestamente Gira o algo Es que no lo entiendo Y esto no se puede romper Vale 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 Igual habrá que enlazarlo Con otra cosa Yo creo que será así Primero enlazar esta Con alguna Que se vea Desde aquí Pero yo no veo Ninguno Amigo mío Ahí está Chaval Genial Y ahora que esta Está quieta Pues simplemente Unimos Otra ¿No? Y esto No muere ¿No? O sí No parece que no Desde aquí se podrá Bueno Está un poco justo Pero sí ¿No? Vale Exacto Ahora sí Ahora sí Que se ha roto ¿Y esto se podrá Empujar o algo? Tía Perfecto Esto podría funcionar La palanca Está demasiado Desgastada Para sujetarla Vale Esta imagino Bueno Vamos a Atarla aquí Que es lo seguro Mira Me cago en su prima Colega Es que soy muy lento Vámonos Y desde aquí Ahora ya podemos Tirarla Hacia donde Ahí ¿No? Ya está Vale Ahora la escalera Debería girar Muy bien Y deberíamos Pasar por aquí Sube No, no ¿Qué cojones? A ver Si le he dado Al cuadrado Tío Le he dado Al cuadrado De verdad Que le he dado Al cuadrado O sea No sé por qué Se me ha caído Y no ha tardado Nada No he tardado Nada O sea Ahí no habrá que ir ¿No? Imagino Aquí igual Aquí igual No lo sé Ahí igual Sí que había que ir Me cago en todo Bueno Damos otra vueltecita Y ya está Vale Supongo que habrá que saltar A esos El dañito Y ya está Voy a hablar Y hay que hacerlo Con calma Vale Pues No No llego No llego Ah Que muero Vale Ok Es bueno saberlo ¿Cómo cojones Llego ahí? Porque no debe ser Para nada Complicado Para nada O igual Ya está No, no Sube Vale Esto ya Sí que tiene Más sentido Gente Esto ya Sí que tiene Más sentido Vale Creo que Podemos Subir Si no Calculo mal Perfecto Y simplemente Pasamos A la otra Genial Mira tú Que tenemos por aquí Un poquito De De plumilla Un poco más A ver si no Nos reventamos Ahora Perdió la oportunidad Pero bueno Hay otra Aquí Imagino que habrá que hacer Una cosa así No Realmente no Porque no podía subir Tío No me dejaba subir Gente Ahora sí No tío Es que me cago en todo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Relax Venga 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 Vámonos Que noto El mando de play 4 Ya os lo digo Es que va Va más lento Va como un retraso Se nota Vamos Ha sido cambiar el mando Vale Hay que tener cuidado Ahora con esto Porque creo que no me da Así que guay Y ahora ya Podemos Perfectamente Dejarnos Caer Mierda Era hora Tío Era hora Vamos a esperar Un poquito más Porque es lo típico Que ahí me lanzo Que no me habría dado tiempo Pero bueno Por si acaso Mira Estamos pillando Un montonazo De carrería A la de 3 1 2 Y 3 Si es que eres tonta Es que eres tonta Es que lo sabía tío Lo sabía Lo sabía Por hacerlo justo Yo lo sabía Por hacerlo justo Gente ¿Qué quieres que diga? Soy tonto Ahora nos relajamos Y esperamos Claro tío Si es que parece tontito Mierda Mierda Lo podía haber hecho Mierda Lo podía haber hecho Mierda Puta madre Lara Vamos Corre Corre Por ahí tenemos De esto para leer Ok Mierda Mierda Vale Pues continuamos Pues Sin ver nada Porque la chica esta Pues como que le da corte Encender La luz La linternita Le da un poco de corte Dice Uy las pilas Que se me van a gastar Vale a ver si esta vez Lo hacemos bien Ahora sí Perfecto Se puede ir por la derecha Pero también se puede Volver Por la izquierda Esto me suena un montón Vale Esto no se puede tirar Ni subir Ok Pues venga Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Que más desafío La oscuridad es un gran desafío Gente Porque de verdad Es que yo no veo nada Tío Me estoy chocando Y no No veo nada O sea Supongo que no será por ahí O que no se podrá O algo Imagino Es que si encima Lo pongo así Peor que peor Vale Esto es Eso que es Agua o pincho Porque no lo sé Son pinchos ¿No? Porque agua No tiene pinta De que sea Vale ¿Cómo cojones Llegamos ahí Tío? Sí Son pinchos Me cago en todo ¿En serio? ¿Te tienes que pinchar? O sea ¿En serio te tienes que Caer y todo? Ok Vale Pues tú me dirás ¿Qué hago aquí? Ah Que aquí sí se puede Pero en la otra no Ok 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 Que confunde Vámonos Y para arriba Amiga Me ataco En cosas Al final Muy fáciles Luego me pones Cosas complicadas Y la hago a la primera Vale A ver Que tenemos aquí ¿Esto qué es? Las vistas son impresionantes Nos lo vamos a pasar bien La ciudad oculta Tiene que estar cerca Columpiándonos Lara He conseguido pasar Estoy entrando en una caverna ¿Jonah? Mierda Vale Por aquí creo que tenemos más cositas O no No Por aquí no No podemos leer esto Ni nada Ok Tenemos aquí una hoguerita Que nos viene muy bien Para el momento Que queramos completar el juego Al 100% Que en el momento No me interesa He fallado Y ahí ya no 85 puntos de experiencia ¿Really? Vamos a esperar Que venga otra Otro pajarillo ¿No? 85 puntos de experiencia Chaval Bueno Hasta allí ni de coña Pero bueno En fin Mierda Lo he hecho Lo he hecho muy mal Lo he hecho Muy, muy, muy Muy, muy Muy mal Otros 85 Pero no sé Si son diferentes O son los mismos A ver Mientras salta Pulso cuadrado Para lanzar el piolet Con cuerdas Vale Pero la pregunta es Vale Me balanceo Es que quería Que se soltaba Mierda Hombre Mierda Nada Es divertido Uy Vale Debo tener Más cuidado Si Las vistas Son impresionantes Eso si es verdad Es que no sé Si les puedo dar Creo que no les puedo dar A ninguno Porque no se me marca No Bueno pues A continuar Mierda 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 Grande No puedo quedarme Vámonos Cuá, chaval Mola, mola Sí señor No podemos pillar Ningún pajarillo Más No Bueno Caiden Picado X Y Círculo No hay No hay Mucha cosa Aquí Vamos No hay nada Vale Vale Por ahí Tenemos minerales Vamos a pillar Todo esto Ok Pues nada Pillar minerales Esto sirve Únicamente Para venderlo Así que bueno Dan 5 Y lo suele vender Bastante bien Por 50 Creo 40 O algo así Lo cual pues Está bien Mira 20 de experiencia Ya no Ya no me dan 25 Por ejemplo Como me daban antes Pero claro Me voy a la primera zona Y a lo mejor Me dan 25 Ciudad oculta Aquí hay trampa O algo Puede que la haya Encontrado La ciudad Oculta Voy a buscar La serpiente Del ojo De plata Me dan Me dan 5 De experiencia Y ya cada vez menos Una llama O algo así Era una llama ¿No? Parece No tengo suficiente espacio Para eso No tengo suficiente espacio Para eso Ok No tengo suficiente espacio Para eso Buenísima Al final Gasto flechas Pero por aquí Tenemos algo Pólvora Esto es Muy muy útil La pólvora Es súper útil Para mejorar Además Escasea bastante Como otros materiales Vale Podemos Bueno Primero Vamos a ver Que tenemos por aquí Porque ahí tenemos Algo más Pero eso Me imaginaba Que iba a faltar Equipo Como veis Como veis Los saltos Son muy Muy extraños Son cosas Que no me gustan Pero bueno Que lo puedo llegar A tolerar Dentro Que cabe Voy a pillar esto Perfecto Por aquí Creo yo Que no se podría ir Creo Y por ahí Si que se puede ir Aunque parezca que no Y aquí Vengo Para qué Porque realmente Para continuar Por aquí Amigo Vale Que no me había fijado Y ahí Llego a esa zona Que además Es el objetivo No No es el objetivo Pero Pero habrá algo A lo mejor Hay alguna Tumba Si hay alguna Tumba Pues la haremos Eso está claro Imposible No puedo llevar Más cosas No, 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 no ¿Qué haces? Joder Le doy a la derecha Tío Y es que Le dan un coraje Que no vaya bien Vale ¿Qué tenemos por aquí? Todo lleno No puedo llevar Más cosas Genial Genial Y atajito Por allí Vale Es hora de encender ¿No, amiga? Gracias Ah Joder Que susto Coño Un buen troleo Sería que luego Volviese para atrás ¿A que sí, gente? El agua parece profunda Uff Nivel acuático No me gusta No me gusta Pero nada Vale Por ahí tenemos lectura Así que venga Vamos a leer Y por ahí tendremos atajo O algo así ¿No? Para luego volver Pues vámonos Como digo Podemos tirarnos Pero también podemos Bajar por las escaleras Así que de momento Voy a bajar por las escaleras He visto también por aquí Algunos regalitos Vale Y prácticamente Pues estamos aquí Podríamos haberlo hecho De cualquier modo Podría ser una cripta Donde enterraban A los nobles Hombre Pues tiene toda la pinta Amiga No te voy a engañar Y ese señor Uy, qué mal rollo Venga Vamos Lara Ah, que hay luz Pero no hay Ok No pasa nada Vale Hay que tener muchísimo cuidado Con los enemigos de aquí Que son Son bastante letales Y si te ven Te revientan Pero de momento Parece que no hay piraña Mira El amigo este Vale Un 33% O sea Hay tres Dos más Perdón Que tú me dirás Donde los hay Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Que me pare No sé si por aquí Es el El objetivo O no Espero que no lo sea Que sea el camino secundario Vale Hay lobos por aquí O sea que Puede ser interesante También eso Eso no tiene pinta Mira Tú por dónde Chaval Para fliparlo Por aquí Esto se puede romper No vale Digo No tiene pinta de atajo Pero a la vez Podría ser Podría serlo ¿No? Vale Pues vámonos Completadito Gente Venga Vámonos Vámonos Rápido A ver A ver Supongo que sean Personas muertas O sea No sé Que lo habrán Les habrán hecho algo Imagino ¿No? Los habrán Es que yo le hago algo A ver Esta zona Que me parece Muy bonita ¿Eh? Vale Y vale Alguien ha estado aquí Recientemente Me voy a cagar en todo O sea Llego aquí Y pasa esto El que Que no puedo pasar por ahí A ver Una lucecita Me encantaría a mí Gente Uh Uh Estas son las flechas Venenosas Creo Pero es que no veo nada Lara No veo una mierda De verdad Una encalera Vale Es que de verdad Que no veo nada Genial Como veis El juego tiene mucho De luego Cuando vas avanzando Y vas consiguiendo Diferentes Equipos Proveen Ocultación Al cazar Y demás Me da un poco igual La verdad Pero es que se pierde Yo pierdo Y no sé si vosotros Con el vídeo Que vosotros tenéis Un poquito más De brillo ¿Vale? Un poquitín más No tengo suficiente espacio Para eso Y yo es que no veo nada Pero también Dependiendo de la tele Porque mi tele Pues pilla a los negros A tope Por lo que HDR ¿Vale? Y aquí está El El atajito ¿Vale? Ahora tendríamos Que largarnos Me gustaría Largarme Creo que por aquí Podría hacerlo Tan tranquilamente ¿No? Vale Ahora enciende La linterna Amiga Justo por donde Por una zona Que ya veo Como tú quieras Todo lleno No puedo llevar Más cosas ¡Muere! No, no, no Podríamos habernos Colocado en la Creo yo Haber pillado La cuerda Ya de paso Pero bueno ¡Epa! Ya sabía yo Que había algo más Como digo No será experiencia Debería ser más Equilibrada Al encontrar Cosas ¿No? O al menos Que nos lo pongan Yo que sé ¿Ahí que tenemos? ¿Tenemos minerales Por ahí? No Tenemos más plantas ¿No? ¿Y eso también es planta O es mineral? Mineral Vale Genial Esto si lo pillo Perfecto Vale Y ahora vamos a ver Hacia donde tengo que ir Porque Estoy un poco Desorientada Detrás de nosotros Tenemos No tenemos nada Realmente Vale Pillamos esto Y nos largamos Vale Ahí hay alguien Hola Gemito molesto Hola Puedo ayudarte Vete Este no es tu lugar Ah y habla Nuestro idioma Genial Bueno supongo que Lara Lo entiende Porque sabe ese idioma Que cojones Que cojones Toma Si señor Buenas Vale Pues parece que vamos a encontrar Otro pueblo Amigo Que me toque Lo reviento Que cojones Y se deja Eres mi hijo Y mi heredero No debes correr Riesgos innecesarios De no haber estado Ella nos habría encontrado Seguramente Si amigo Al menos Estás bien Gracias a ella Se está calentando Las manos Para darme Dos bofetones Te imaginas Si no estás con la secta ¿Cómo nos encontraste? Seguí un mapa Desde un templo Esperaba Ruinas No a vosotros Ni esto Una pequeña Civilización La secta ¿Por qué atacó A tu hijo? Reconozco su insignia Es la trinidad Estoy intentando Detenerlos ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto Una caja Unida A una diosa lunar ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No No quiero que la trinidad La secta Se haga con ella Son peligrosos ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre Te enseñaré algo ¿Sabes qué es esto? Es Paititi Has llegado Paititi La ciudad oculta ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte Y sacrificio ¿Crees que el artefacto Está ahí? Sí Nadie ha regresado Jamás Nadie se llamaba Lara Croft ¿Te arriesgarás solo por detener ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí Traedlo Uh, ¿Yona? Sí, ¿Yona? Ahí está ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo ¿Y Abby? Está bien ¿Quién más te busca? Nadie más Creo que buscamos lo mismo Te llevaremos hasta la serpiente Pero tu amigo se queda Si mientes no llegarás lejos Y él no estará cómodo Eso no será necesario Está bien Me quedo ¿Por qué estas conversaciones me suenan tanto? Puede que en el juego anterior Ya hubiese pasado algo parecido Volveré lo antes posible Porque me suena un huevo, ¿eh? Este tipo de conversación No sé si es del Uncharted De algún título de Uncharted O del Rise O de Tomb Raider No hables No hables del tirón Vamos, tío No sé La verdad es que sí Y mira, fíjate Cómo están hechas construcciones, ¿eh? Ojito Porque eso es piedra Todo Está bien construida, ¿eh? Realmente La ciudad oculta Logro desbloqueado Pues justo aquí Lo vamos a dejar, gente Justo aquí Un punto de habilidad Genial Bueno Justo aquí Peña grande Te pido disculpas Como líder rebelde Debo ser precavida Soy un Uratu La reina legítima Un Uratu Uratu ¡Etsli! Todavía me debes Un informe de exploración Sí, madre Esta mañana Vi una cosa Vi a Hakan discutiendo Con su vecino Parecía enfadado En cuanto me acerqué Guardaron silencio Y luego se echaron a reír Como si alguien Hubiera contado un chiste Planea algo Buen trabajo Gracias, madre ¡Eh! Paititi Ha venido a ayudarme A encontrar algo Que perdí No tienes que preocuparte Por eso A mi edad Papá también era explorador No, era cazador Imponía mucho A veces Hecho un vistazo Vale, podemos Alejarnos de la chica Esto O tenemos que seguirla Porque parece Que ya nos podemos Mover a nuestro antojo Ahí hay una llama Me encantaría Reventarle El cuello Hola Cuidado Amiga de Unuratu No se acerque mucho A los guerreros Jaguar Siempre andan atentos Por actividad rebelde Y no tienen misericordia Ni yo tampoco Por cierto Habéis visto el vestidito Que me han puesto ¿No? Mola un montón Me gusta Me gusta Me gusta Eh, hola Vale ¿Y la chica? Bástate aquí Perdiste tus datos Tus datos ¿Te imaginas? Los datos del teléfono Los ha perdido Vale Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Debería haber una hoguerita En esta Zonita Que tiene que estar por aquí Cerquita Pero no veo Hoguerita Amigos Bueno En fin Lo dejamos Justo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Por votar Los vídeos Que siempre se agradece Un montón Y da mucha motivación Sobre todo Cuando Cuando hay muchos likes Así que Nada Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.